El único pavimento que había hace aproximadamente 25, 30 años. Era un problema cuando llovía. Entonces la gente en los muebles andaba así, porque sufre uno. Sufren tanto uno como los muebles. Pero ahora, ¿qué va? Está perrota la calle. Ahora con el pavimento la gente es muy recta, camina muy bien, camina perfecto. Inclusive hubo una persona muy conocedora de pavimento que vino casualmente cuando andaban poniendo el pavimento. Dijeron que qué buen pavimento estaban poniendo. Muy grueso, muy bueno. Cambia la vida, exactamente. Pero si cuando se quita una garra vieja uno cambia, es igual. Quíteselas, eso y póngase este, verá qué bonito. Así está aquí. Y pues ahora se ve muy elegante. Y además de pavimentación, en Juárez estamos mejorando el abasto de agua en muchas colonias. De que la señora gobernadora sí anda ayudando. Anda ayudando a los agricultores, anda ayudando al agua, anda ayudando a la luz, anda ayudando a esto, anda ayudando a lo otro. Pues qué bueno. Y esta señora tiene un muy buen puche. Juntos, damos resultados para tu familia. Gobierno del Estado